¡Gol! Muy contento porque después de tres, cuatro empates, pero tres en la Liga, había que hacer un partido así y yo creo que lo hicimos desde el principio, hemos metido la intensidad necesaria para ganar el partido. Zinedine Zidane quería un Real Madrid más intenso en los inicios de partido y en el Benito Villamarín su equipo fue un ciclón desde el primer segundo. Tres minutos tardaron los blancos en marcar el primer tanto del encuentro. Al descanso ya ganaban por cuatro goles a cero. Tras el 1-6 final, el equipo merengue vuelve ahora al Santiago Bernabéu, donde acumula dos jornadas sin ganar. Los madrileños buscarán darle una alegría a su afición, pero enfrente tendrá un Athletic Club, que también llega exultante tras su victoria en el derbi vasco, casi cinco años después de la última. El chingurri Valverde podría recuperar para este encuentro a Beñat y a Eneco Bóveda, así como al guardameta Kepa Arrizabalaga. Sin embargo, seguirá sin poder contar con Miquel Valenciaga, sancionado con dos partidos tras su expulsión en la Rosaleda. Por su parte, Zidane tendrá que volver a arreglársela sin tres hombres importantes, como son Sergio Ramos, Modric y Casemiro. Aunque visto el nivel ofrecido por ambos conjuntos en sus últimos compromisos ligueros, no parece que el espectáculo sobre el terreno de juego vaya a resentirse lo más mínimo. Es un partidazo asegurado en uno de los duelos más repetidos de la historia de la Liga. ¡Gracias!